¿Quiere abrir su Biblia por favor en el Salmo número 8? En el Salmo ¿Ya lo tiene? Lo que dice el primer versículo dice Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra Has puesto tu gloria sobre los cielos De la boca de los niños y de los que maman Fundaste la fortaleza A causa de tus enemigos Para hacer callar al enemigo Y al vengativo Cuando veo tus cielos Obra de tus dedos La luna y las estrellas Que tú formaste digo Que es el hombre Para que tengas de él memoria Y el hijo del hombre para que lo visites Le has hecho poco menor que los ángeles Y lo coronaste de gloria y de honra Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos Todo lo pusiste debajo de sus pies Ovejas y bueyes Y así mismo las bestias del campo Las aves de los cielos Y los peces del mar Todo cuanto pasa por los senderos del mar Y firma Oh Jehová Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra ¿Cuántos creen esto? Cuán glorioso Señor es tu nombre Y así tiene que ser nuestro cántico Y nuestra adoración gloriosa Con toda nuestra fuerza Con toda nuestra energía Para adorarte Señor Y que nada Impida que en esta noche Te adoremos Y queremos declararlo Señor Con todo nuestro corazón Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra Vamos a cantar Oh Señor Cuán glorioso es tu nombre Oh Señor Cuán glorioso es tu nombre Oh Señor En toda la tierra Levanta tus manos Levanta tus manos Y dile Oh Señor Cuán glorioso es tu nombre Oh Señor Oh Señor Oh Señor Cuando glorioso es tu nombre En toda la tierra Has puesto tu gloria Has puesto tu gloria Sobre los cielos Oh Señor Has puesto tu gloria Has puesto tu gloria Sobre los cielos Veo el firmamento Veo tu gloria En toda tu creación Veo tu grandeza Veo tu grandeza En toda tu creación Con glorioso es tu nombre Señor En toda la piedra Levantamos nuestra voz para la de tu vida Cante Señor Adoramos el pie de su vida En toda la piedra Levantamos nuestra voz Y a todos los brazos Corazón y llanó Vamos a ver una espalda Oh Señor Oh Señor Cuando glorioso es tu nombre Oh Señor Cuando glorioso es tu nombre En toda la piedra Vamos a cantar una vez más Oh Señor Oh Señor Oh Señor Cuando glorioso es tu nombre Oh Señor Cuando glorioso es tu nombre Oh Señor Oh Señor Cuando glorioso es tu nombre Has puesto tu gloria Sobre los cielos Sobre los cielos Veo tu grandeza Veo tu grandeza En toda tu creación Cuantos ven la gloria del Señor en todo lo que Él hace En todo lo que pasa en nuestra vida Cada detalle de nuestra vida es la gloria del Señor En toda la tierra Cada detalle de nuestra vida es la gloria del Señor Porque no le prestes un aplauso fuerte a Él Y le dices cuán glorioso es tu nombre Señor En toda la tierra Aleluya Señor te exaltamos Y en esta noche Dios hemos venido a exaltarte Alabamos tu nombre Señor ¿Cuántos han venido a exaltar al Señor en esta noche? Cantemos Alabamos tu nombre en la gloria del Señor Alabar en la gloria del Señor Que todo lo que respira alabe al Señor Que todo nuestro ser le dé gloria Que todo lo que respira alabe al Señor Oiremos llorar al Rey Vamos a alabar a Jehová toda la tierra Y en la gloria del Señor Que todo nuestro ser le dé gloria del Señor Que todo nuestro ser le dé gloria del Señor Que todo lo que respira alabe al Señor Que todo lo que respira alabe al Señor Oiremos gloria del Señor Oiremos gloria del Señor Que todo lo que respira alabe al Señor Que todo nuestro ser le dé gloria Que todo lo que respira alabe al Señor Oiremos gloria al Rey Vamos gloria al Rey Vamos gloria al Rey Gloria, gloria, gloria al Cordero Gloria, gloria, gloria a nuestro Rey Vamos dile Gloria, gloria, gloria al Cordero Dile digno Digno, digno, digno es nuestro Rey Digno, digno, digno es el Cordero Vamos dile santo Santo, santo, santo es nuestro Rey Santo, santo, santo es el Cordero Que todo lo que respira Alabe al Señor Oh, porque Él vive por los siglos de los siglos Amén ¡Vamos! ¿Listos cantos? Vive por los siglos de los siglos Su grandeza infinitares En su trono está sentado Reinando con autoridad Dile una vez más Vive por los siglos de los siglos Su grandeza infinitares En su trono está sentado Reinando con autoridad Dile eres incomparable Eres incomparable El único himno de alabar Alzo mis manos Alzo mis manos Alzo mi voz Para dar gloria al Cordero de Dios Poder y volado Justo y fiel Por el poder le pertenece a Él Alzo mis manos Alzo mi voz Para dar gloria al Cordero de Dios Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Y toda lengua confesará Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el Señor Él es el Señor Dile por los siglos de los siglos Su grandeza infinitares En su trono está sentado Reinando con autoridad Dile una vez más Vive por los siglos de los siglos Su grandeza infinitares En su trono está sentado Reinando con autoridad Dile eres incomparable Él es incomparable El único digno de alabar Alzo mis manos Alzo mi voz Para dar gloria al Cordero de Dios Cordero y volado Justo y fiel Honra y poder le pertenece a Él Alzo mis manos Alzo mi voz Para dar gloria al Cordero de Dios Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Vamos con las voces Alzo mis manos Alzo mi voz Para dar gloria al Cordero de Dios Cordero y volado Justo y fiel Honra y poder le pertenece a Él Alzo mis manos Alzo mi voz Alzo mi voz Para dar gloria al Cordero de Dios Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Una vez más Alzo mis manos Alzo mi voz Para dar gloria al Cordero de Dios Cordero y volado Justo y fiel Honra y poder le pertenece a Él Alzo mis manos Alzo mis manos Alzo mis manos Para dar gloria al Cordero de Dios Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Vamos con las voces Jesús es el Señor Jesús es el Señor Jesús es el Señor Digo Jesús es el Señor Cuantos declaran que Jesús es el Señor Y que no hay nadie como nuestro Dios Aleluya Y exaltamos tu nombre Señor Apocalipsis nos enseña La verdadera adoración Y nos enseña Señor Que los ángeles se postraron Y te adoraron Y los 24 ancianos Mostraron sus rostros a tierra Y te adoraron Y proclamaron tu nombre Señor Y todos los redimidos del Señor Proclaman adoración Vamos Ven adoraremos al Rey La creación lo proclame La autoridad y el poder Son para nuestro Dios En su presencia adorar Dios Cielos y tierra proclaman Cielos y tierra proclaman Cielos y tierra proclaman Digno de adoración Es nuestro Rey Jesús Digno de adoración Digno de adoración La creación lo proclame La creación lo proclame La autoridad y el poder Son para nuestro Dios En su presencia adoración Cielos y tierra proclaman Digno de adoración Es nuestro Rey Es nuestro Rey Los redimidos Los redimidos se postraron Todo mundo adoró Al que está sentado en su trono De autoridad Como voz de multitudes Como voz de fuerte mar Como voz de grandes truenos Que decía Vamos, aleluya Aleluya Nuestro Dios poderoso reina 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 Amén Cuando se declara que nuestro Dios Reina en poder y gloria Vamos Vamos Ven a adorarnos al Rey La creación lo proclame La autoridad y el poder Son para nuestro Dios En su presencia adoración Si Dios en tierra Proclama Digno de adoración Es nuestro Rey Jesús Oh, los redimidos Los redimidos se postraron Todo mundo adoró Al que está sentado en su trono De autoridad De autoridad Como voz de multitudes Como voz de fuerte mar Como voz de grandes truenos Que decía Aleluya Aleluya Nuestro Dios poderoso reina Aleluya Nuestro Dios poderoso reina Aleluya Nuestro Dios poderoso reina Aleluya Aleluya Nuestro Dios poderoso reina Aleluya Nuestro Dios poderoso reina Aleluya 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 Nuestro Dios Poderoso Aleluya Nuestro Dios Poderoso Reina Aleluya Nuestro Dios Poderoso Reina Todos los redimidos Levanten sus manos al Señor Y adoremos Y los redimidos cantan al Señor Y los redimidos Proclaman una canción de adoración Al Rey Al Rey Te exaltamos Señor Levantamos nuestra voz Para adorarte Ángeles y toda tu creación Te adoramos Te adoramos Señor Te adoramos Señor Te adoramos Señor Toda la creación Toda la creación Los redimidos de Jehová Adoren su nombre Aleluya Aleluya Nuestro Dios Poderoso Nuestro Dios Poderoso Reina Nuestro Dios Poderoso Reina Nuestro Dios Poderoso Levanta tus manos Y levanta tu voz adorándole Reina Señor Y declarale Y declarale Nuestro Dios Poderoso Reina Nuestro Dios Poderoso Reina Nuestro Dios Poderoso Nuestro Dios Poderoso Nuestro Dios Poderoso Aleluya Nuestro Dios Poderoso Adorándole Con un cántico nuevo Un cántico de redención Aleluya Nuestro Dios Poderoso Nuestro Dios Poderoso Aleluya Aleluya Te cantamos Te cantamos Aleluya Adoramos Aleluya Digno de Dios Digno de Dios Nos rendimos a ti Te adoramos Aleluya Digno de Dios 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 Santo, Santo, Santo Nos postramos delante de ti Señor Vamos a hacer algo Mientras la música muy suavemente está ministrando ¿Por qué no doblamos nuestra rodilla? Hay un nuestro lugar Y nos postramos Y le adoramos Como los redimidos de Jehová Doblamos nuestra rodilla En adoración Nos postramos ante ti Dándote adoración Y adoramos Aleluya Nuestro Dios Reina Aleluya 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 Te adoramos Y los 24 ancianos Se postran delante del que está sentado en el trono Y adoran al que vive Por los siglos de los siglos Y echan sus coronas delante del trono Diciendo Señor Digno eres de recibir La gloria La honra Y el poder Porque tú creaste todas las cosas Y por tu voluntad existen Y fueron creados Te adoramos Señor Aleluya Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Nos postramos Señor Delante de ti En reconocimiento De tu grandeza Y nuestra pequeñez Nos postramos Señor Declarando Que tú eres Señor De señores Y Rey De reyes Y yo solamente Soy Tu servidor En que tú eres El Señor Jesucristo Eterno Dios fiel Y soberano Eres tú Y yo Soy polvo Y al polvo Volveré Pero mi espíritu Señor Irá contigo A tu presencia Tú eres Dios Eterno Pon Señor Eternidad En cada corazón En este momento Que descienda Tu gloria Señor Y esa gloria Sobre nosotros Que sea tan fuerte Señor Que podamos ver Nuestra condición Que podamos ver Nuestro corazón Revelanos Nuestro corazón Y nuestra condición Como vivimos Señor Que es lo que gobierna Nuestro corazón Revela Señor Revelanos Tu presencia Tu presencia Dile aquí estoy Señor Aquí estoy Nada oculto hay para ti Tú conoces Tú conoces lo que hay En mis seres Y aquí estoy Ofreciéndote Mi vida Te ofrezco Señor Lo que soy Lo que tengo En esta noche Yo te lo digo Señor No quiero nada Para mí Sino que quiero Que toda la gloria Y la honra Sea para ti Dios Dale gracias Dile Señor Gracias Gracias Señor Oh Dios Gracias Señor Porque tú reinas En nuestros corazones Gracias 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 Señor Yo lo voy a invitar Si se pone de pie Estamos dispuestos A aceptar Su voluntad Entonces Que Él tome Tu vida Y como el barro Que moldee Tu corazón Para honra Y gloria De su nombre En tus manos Señor estoy Oh Señor Gracias Tu voluntad Aceptaré Tú eres Soberano Dios Tú sabes Lo que me hace Falta Sabes Lo que Necesito Solo de ti Quiero aprender Enseñame A caminar Quiero confiar En ti Señor Mi vida Quiero Que gobiernes No tengo Más Que ofrecerte Acepta Hoy Todo Mi ser En tus manos Señor Tómame Como barro Volve A mi ser Como barro No Volve A mi ser No Borro Descobre De mi Mi Antigua Tómame Haz de mí Lo que Quieras Señor Haz de mí Lo que tú Quieras Señor Haz de mí lo que tú quieras Dile, tu voluntad aceptaré Tu voluntad aceptaré Tú eres soberano Dios Tú sabes lo que me hace falta Sabes lo que necesito Solo de ti quiero aprender Enséñame a caminar Quiero confiar en mi Señor Mi vida quiero que gobiernes No tengo más que ofrecerte Acepta hoy todo mi ser En tus manos Señor Tómame Como barro volví a mi ser Todo lo que estorbe de mi vida Quitaré Haz de mí lo que quieras Señor En tus manos Señor Tómame Como barro volví a vencer Todo lo que estorbe de mi vida Quitaré Haz de mí lo que quieras Señor Haz de mí lo que tú quieras Haz de mí lo que tú quieras Haz de mí lo que tú quieras Señor en mí Aquí está todo lo que soy Y todo lo que tengo Y quiero que lo uses Para tu honra y tu gloria Dile en tus manos En tus manos Señor En tus manos Señor Tómame Como barro volví a mi ser Todo lo que estorbe de mi vida Quitaré Haz de mí lo que quieras Señor Dile otra vez En tus manos En tus manos Señor Tómame Como barro volví a mi ser Todo lo que estorbe de mi vida Quitaré Haz de mí lo que quieras Señor Que llame Señor Que llame Señor Que llame Señor En el año que murió el rey Usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo, entonces dije hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos la gloria de Dios se manifestó una vez que este siervo de Dios quitó los ojos del rey que era humano en esta noche aquí hay personas que están poniendo sus ojos en cosas de hombre en tu situación a lo mejor traes alguna angustia a lo mejor tu economía algún familiar algo que está robando que la gloria de Dios se manifieste una vez que murió este rey Isaías pudo ver la gloria de Dios y el Señor quiere derramar en esta noche su gloria sobre tu vida así como nos humillamos hace un momentito doblando las rodillas también humilla tu corazón delante del Señor porque hay personas que no han podido experimentar la gloria de Dios en su vida en este momento porque tu mente ha estado en lo que te está preocupando en lo que te está angustiando pero el Señor te dice mi gloria se quiere manifestar sobre ti quita la mirada de donde la estás poniendo y pon los ojos en mi dice el Señor porque la gloria de Dios quiere ser derramada sobre tu vida y si hay cosas que tienes que perdonar hay cosas que tienes que quitar hazlo porque este es un tiempo en donde la gloria de Dios se está derramando se está manifestando su poder no permitas que nada robe la presencia de Dios sobre tu vida venida a mí dice el Señor porque su gloria quiere ser derramada y su poder manifestado en tu vida gracias Señor, gracias Padre humillémonos ante el Señor y derramemos nuestro corazón ante su presencia porque la gloria de Dios está siendo derramada en este lugar y la presencia de Dios consume, quita todo yugo de esclavitud todo dolor, toda tristeza, toda angustia, toda aflicción es deshecha ante la presencia del Señor y la gloria de Dios es derramada gracias Dios en tus manos Señor Señor, tómame como barro moldea mi ser todo lo que es torre de mi vida quitaré haz de mí lo que quieras Señor, dile otra vez en tus manos en tus manos Señor en tus manos Señor, tómame como barro moldea mi ser todo lo que estorbe de mi vida quitaré haz de mí lo que quieras Señor Señor haz de mí lo que quieras Señor dile otra vez haz de mí lo que quieras Señor que yo no he podido quitarlo que yo no he podido quitarlo que yo no he podido quitarlo son amistades el afán en el trabajo el desgano la crítica la murmuración dile aquí estoy Señor todo lo que estorbe de mí Señor aquí estoy aquí estoy oh Dios oh Rey que hermosa es tu presencia Señor aquí es donde nos hablas donde nos transformas y en la adoración que exalta tu nombre Dios somos tan pequeños que no hay gran cosa que ver en nosotros entonces es cuando decimos a ti la gloria y la honra a ti Señor toda la adoración dile tú te complaces tú te complaces en los que te temen en los que te buscan y te obedecen en quien guarda el pacto y tus mandamientos en quien hace estas cosas con integridad tú te complaces en los que te temen en los que te buscan y te obedecen en aquel que no olvida en aquel que no olvida en aquel que no olvida tus beneficios en aquel que se humilla ante ti Señor tu misericordia es hasta los cielos y cada día y cada día tu misericordia no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones sino que sino que agradeciste tu misericordia Señor tu misericordia es hasta los cielos y cada día y cada día y cada día nuevas son tus misericordias serás desde la eternidad desde la eternidad hasta la eternidad tu misericordia es desde la eternidad desde la eternidad desde la eternidad hasta la eternidad Tu misericordia será Tu misericordia será Sobre mí Tu misericordia será